Buenas tardes, bienvenidos, mi nombre es Irma Miranda de Cruz y va a ser mucho gusto para mí compartir con ustedes la confección de un costalito, le llamamos regularmente, es un saco para los regalos de Santa Claus para la época navideña. El objetivo de este saco que vamos a diseñar ahora es para cuando uno ya va de visita a ver a la familia, empaque todos los regalos, los meta en un solo costal por familia, por eso los vamos a rotular por familia, la familia que vamos a visitar, pues ahí atramos nuestro costal, empacamos todos los regalitos y ya nos vamos directo para visitar, así no andamos con complicaciones de que se nos devuelven los regalos constantemente. Y para esto vamos a necesitar como un lienzo de fieltro en color rojo por la época navideña, un lienzo de fieltro en color piel o beige, un lienzo también de fieltro en color blanco. Vamos a sombrear un poquito con crayón pastel, vamos a pintarle los ojos o los detalles a nuestro galleta de jengibre con un polígrafo permanente especial para manualidades y vamos a utilizar este cáñamo que va a servir para coser toda la orilla con dientes de perro. Estos son los elementos que necesitamos, una buena tijera por supuesto para poder trabajar, un lienzo de papel para diseñar las letras que nosotros queramos ponerle, pueden ser letras artísticas, al igual que nosotros podemos trabajar con la galleta de jengibre que es lo tradicional para estas épocas, podemos colocarle una gota navideña, un pinito o cualquier otro elemento adusivo a la navidad. Así es que estos son los materiales, como ven son bastante alcanzables, vamos a utilizar un metro por supuesto para sacar algunas medidas del tamaño del costal, eso varía dependiendo de la cantidad de regalos que vamos a llevar. Un poco de fieltro en color rojo, el que va a servir de la base del costal de Santa y nosotros vamos a medir del tamaño del tamaño del tamaño del tamaño del tamaño que nosotros lo podremos hacer. En este caso yo le voy a dar 23 pulgadas y media por 19 pulgadas. Voy a cortarlo y lo voy a dividir en dos partes iguales. Es bien importante que yo separe mis dos lienzos porque lo que yo quiero o lo que yo busco es cuando yo vaya cociendo con mi diente de perro que se vea la textura donde yo estoy cociendo. Separamos acá los dos lienzos. De este modo. Acá. Y ahora. Los ajustamos súper bien y vamos a empezar a trabajar con el diente de perro. El diente de perro es una puntada que también se le dice puntada de ojal. Se le conoce como puntada de ojal. Es bastante práctica, por lo tanto esto pues es un tan bonito trabajo para familia. Es así. Vamos a hacer un nudo aquí porque en esta parte de acá. Hacer un nudo aquí. Le cortamos el exceso. Y luego tenemos listo para empezar a trabajar. Voy a meter aquí. Voy a correr. Voy a meter aquí. Voy a jalar. Voy a ajustar las dos puntas. Y voy a empezar a trabajar en esta forma. Así. Y luego vamos. Y tratamos de que vaya al mismo nivel. Vamos a tratar de llevar la puntada de diente de perro para unir los dos lienzos de tela. Iniciando desde acá. Llegando hasta la esquina. Luego retornamos hasta la otra esquina. Y subimos hasta acá. Teniendo cuidado de dejar el borde abierto para meterlos regalón. Hacemos este movimiento. Y así vamos trabajando hasta terminar el cierre. Entonces voy a regresar para acá. Así. Lo voy a jalar hacia acá. Para que me quede la forma del diente de perro. Y luego voy a dar otra puntada pequeñita. Aquí. Y voy a llegar a abrir acá. Para rematar. Aquí. Entonces ya puedo sacar mi aguja. Y amarrar. Le corto el exceso. Y lo dejo hacia adentro. Ya tenemos cosido toda la parte de acá. Como les expliqué anteriormente. Agarramos. Si es necesario para acá. Morteamos este lado. Y dejamos abiertas. Los laterales. O la moquilla del costal. Donde vamos a meter los regalos. El siguiente paso. Va a ser diseñar. Mi galleta de genjillo. Y para eso. Necesitamos. Tomar básicamente la medida de donde lo queremos colocar. Y podemos tomar la medida de acá. Yo ya traje un moldecito. Y tratamos de no manchar tanto, tanto. Solo pequeños toques. Usamos molde para que nos sirva de guía. Y si queremos hacer varios cortes. Pero, por lo menos, las personas que tienen mucha habilidad. Lo que hacen es cortar a mano alzada. Así como pintamos algunas veces a mano alzada, así podríamos también cortar a mano alzada sin necesidad de ningún molde. Vemos que ya nuestro muñeco. Y ahora el trabajo es recortar. Vamos a recortar aquí. Vamos a bordear. Redondear. Aquí no. Vamos dándole toda la forma. Así. Lo dejamos. Pedidito. Pasamos hacia acá. Estas figuras también las podríamos hacer como más resaltadas, rellenitas o gorditas, rellenitas de algodón, podría ser. Si queremos darle como más realce, resaltado, ¿verdad? Aquí debemos de tener cuidado de cortar hasta la línea de impresión o la línea que dibujamos para que esto no nos vaya a manchar nuestro diseño posteriormente. Cortamos. Así. Hasta sacar toda nuestra figura. Vamos sombreando, vamos bordeando y vamos desvaneciendo con la ayuda de nuestra esponja. Así. Y así hasta terminar toda la figura. ¿Viste? Ahora la podemos situar en su lugar. Ya estamos buscando su lugar, su espacio. Y lo que vamos a hacer ahora es pintarle los ojitos y la nariz con nuestro marcador. Vamos a hacerle los ojitos para ponerlo ya en la... Y nos tenemos que rellenar su ceja. Y nos tenemos que rellenar su ceja. Rellenamos la ceja. Su nariz. Terminado. Le vamos a hacer una de las chapitas también. Entonces vamos a hacer con letras bonitas, no sé. Ustedes eligen más o menos. Vamos a hacer un molde. A mí esta letra caprichosa es una de las que me gusta mucho trabajar. Y aquí le vamos a dar un cantón. Por ejemplo, la letra A. En su espacio para la A. La letra M. Vamos a hacer así. Cuando ya tenemos nuestro molde, lo vamos a recortar. Así. Después de lo hacemos. Así. Vamos a ir separando. Y luego vamos a trabajar sobre el fieltro. Cuando ya tengamos nuestro molde recortado. Así. Vamos a trabajar sobre el fieltro. Se puede hacer con una tijera mucho más pequeñita para que le se vea. Pero igual. Lo que queremos es que se vea el calado. Así. Volve acá. Y entonces lo puedo empezar a transferir para este lado. ¿Cómo lo transfiero? Con pluma también, con un bolígrafo de tinta que me quede acá. Lo voy a marcar. Todo el borde. Cortarlo todo. Hasta lograr sacar todo nuestro molde. El recorte ya en el lienzo. Que nos va a quedar así. Ya recortadito y caladito. Si. Caprichosamente atravesadas. Podría ser. Tiene que ser algo gracioso. Algo vistoso. Algo atractivo. Algo que le traje la borde. Lo podemos situar así. Para esto nos ayudamos con silicón frío, con pegamento, con el yuc. Puede ser un pegamento de paratela o silicón caliente. Cualquiera de los tres silicones puede ser. A continuación. Lista. Entonces ahora lo único que vamos a hacer es que vamos a levantar ciertas áreas. Y vamos a ponerle cílico. Presionamos. Levantamos. Presionamos. Tratamos de regar bastante que no se nos vayan a quedar los pocos de silicón muy marcados. Porque si no, eso sí nos va a dar un embultamiento. Ahí están caladas, ¿verdad? Entonces aquí pegamos punto de silicón, punto de silicón. Y vamos con todas nuestras letras acá. Como ya está calado, pues nosotros tenemos que tener el cuidado de que no se vea nuestro trabajo mal terminado, dejándole el silicón por fuera u arrondamientos. Aquí. Nos falta esta letra. Entonces ahora agarramos todos los regalos que tengamos. Así. Los vamos a meter dentro de nuestro costal. Y luego lo vamos a cerrar. Aquí. Para un detalle le podemos poner un detallito. Ahí está. Aquí. Aquí. Ahí está. Ahí está. Gracias por ver el video.